Una vez que se captura ya sea con onda o con trampa, luego se pone la arena caliente. Se pone una fogata sobre la arena para poderla calentar. Una vez que la arena está bien caliente, se saca la fogata y luego se abre con pala y se entierra los cañanes por espacios de 15 a 20 segundos. Una vez hecho este proceso, se saca los cañanes y se desmenuza con la rapidez tanto la escama como el cuero. De ahí se abre con navaja y se saca lo que es las vísceras. Una vez hecho esto, se lava bien y luego se lava con agua, con sal y se pone a disecar por espacios de 15 a 20 días. De ahí se remoja de un día para otro, para recién preparar en diferentes platos. Si es que es en ceviche o en estofado o en chilcano o en aguadito, normalmente es entero. Este es un estofado de cañán, pero si lo vas a preparar en picante de cañán, como tenemos al frente, este es un picante de cañán, como puede ver, y este es un tiradito mi perú, que es la bandera del perú en cañán, el tiradito de cañán. Allá se llama el tiradito mi perú. ¿Qué es? ¿Qué sabe, por ejemplo? Normalmente tiene un parecido, no es igual, pero tiene un parecido a la carne de gallina de corral. Lo que pasa es que para estos platos no se trabaja con condimentos, sino con puras cremas de la misma región que se hace con el escabeche, los ajíces que tenemos allá, los rocotos, los limos, ¿no? Entonces no se trabaja con condimentos, sino de su misma esencia sale su propio sabor. Entonces para esto utilizamos un chilcano hecho del mismo cañán para trabajar diferentes platos. Allá en Virú la gente acostumbra a comer bastante el cañán. Hoy en día se ha hecho un plato muy conocido y a la vez muy caro, porque es muy nutritivo, bastante proteínas y vitaminas. Este plato se utiliza tres cañanes para este plato y su costo es un promedio de 30 soles. Para estos platos son más caros, acá se utilizaba un promedio de una docena. Esos platos en la provincia de Virú no bajan de 50 soles cada plato. Es un plato bandera en la provincia de Virú.